Y este fin de semana las autoridades realizaron operativos en distintos departamentos del país ante el incremento de personas que portan armas sin la debida documentación. Durante el fin de semana autoridades policiales reportan operativos a nivel república, esto para garantizar la seguridad de los ciudadanos, así mismo también para decomisar armas de fuego a aquellas personas que no porten documentación correspondiente para poder precisamente portarlas mismas. Estamos con Edwin Murgué, que nos da detalles en cuanto a estas acciones que permitió la captura de varias personas durante estos días. Gracias, Carlos. Efectivamente, amigos televidentes, son acciones preventivas de seguridad y de despistolización que realiza Policía Nacional Civil a nivel nacional. Estas acciones son precisamente para verificar que las personas que porten en algún momento arma de fuego lo hagan con la respectiva documentación y verificar también que si hay personas que portan arma de fuego sin la respectiva licencia de deportación, pues se verifique y se evite con esto. En algún momento muertes violentas a través de armas de fuego. Las armas se localizaron precisamente a una joven de 22 años, presunta integrante de la Mara Salvatrucha, ya cargaba una pistola 9 milímetros sin la respectiva documentación. En la zona, agentes de la Comisaría 13 reportan la captura de tres personas. Ellos se conducían a bordo de un autotaxi, trasladando un arma de fuego que se presume iba a ser utilizada para cometer un hecho armado. En los Amates y Zaval, una persona de nombre de Carlos Eduardo Paez, de 29 años, portaba un arma de fuego y aparte de eso, pues portaba o cargaba un sobrecito con cocaína. Y en Escuintla se reporta la remisión de un menor, precisamente de 16 años. Él portaba un revólver calibre 38 sin la documentación respectiva. Estas acciones nos permiten evitar muertes violentas y ataques armados.